¿Cómo están? Bienvenidos a Puntos de Vista, una nueva edición de este programa de conversación que semana a semana pretende llevarle los temas contingentes hasta sus hogares en esta amplia red de emisoras y canales de televisión que forman parte de esta alianza con Radio 45 Sur. Hoy vamos a conversar de Salmón y Cultura y de la proyección que tiene esta actividad, no solo en la región de Aicea, sino que en todo el sur austral del país. Estamos junto al presidente de Salmón Chile, que es el gremio que agrupa a importantes empresas productoras. Él se llama Arturo Clemen y con él queremos hablar de dos cosas que pasaron durante su estadía acá en la zona. Un conversatorio para pensar la agruicultura y la salmonicultura de aquí en 2050 y por supuesto la generación de alianzas con el CFT, con el Liceo Josefina Aguirre y muchas otras entidades que han sentido la necesidad de trabajar colaborativamente con el gremio. Arturo, gracias por acompañarnos. Partamos por lo que fue el conversatorio, muy concurrido, temáticas que me imagino ustedes sabían que iban a salir pero que marcan un poco el rumbo que ustedes le quieren dar a la salmonicultura pensando de que en 2050 quedan 26 años pero la planificación, la competitividad van saliendo desde ya. La verdad que es muy impresionante la convocatoria, había altas autoridades del gobierno regional, gremios, gente vinculada al comercio, mucha gente vinculada a la industria también, gente de la sociedad civil. Entonces, eso nos ayuda mucho porque lo que nosotros queremos escuchar de las comunidades, de las regiones donde veramos qué es lo que ven ellos respecto a la salmonicultura. Esto ya lo realizamos en Bio Bio, lo realizamos en la Araucanía, lo hicimos en Quillón, lo hicimos en Magallanes y nos queda Aysén y la próxima semana cerramos el sitio en Puerto Montt. Y la idea es que a través de escuchar a las distintas regiones y comunidades poder tener una cierta base de qué es lo que queremos hacer en la salmonicultura del futuro. Pero no solo desde el punto de vista de los salmoneros, sino que de aquello donde vivimos, donde actuamos, donde operamos. De tal forma que esto pudiera servir como un insumo para la discusión de la futura ley de agricultura, donde recogemos la idea en los planteamientos de todas las comunidades donde se desarrolla la salmonicultura. O sea, nosotros queremos que esta futura visión de la agricultura y de la salmonicultura en particular sea una visión compartida con los territorios donde operamos. Ese es el objetivo y creo que ayer se cumplió ampliamente. Realmente creo que ha sido el conversatorio con más convocatoria que hemos tenido, a pesar de que los otros también hubo mucha gente. Así que eso nos deja súper contentos y esperamos ya que seguramente a fines de esta semana o la próxima poder tener un resumen de los resultados de las conversaciones de las tres mesas que tuvimos. Arturo, hoy día ustedes sienten que hay más certezas o incertidumbre respecto al futuro de la actividad pensando en todo lo que pasa con la ley de la Afkenche que se está reanalizando en el Congreso Nacional, que hay muchas acciones regulatorias que de una u otra manera también tratan de empujar a la salmonicultura a un lado donde no necesariamente todos quieren que esté. ¿Cómo sienten que está hoy día el estado del arte de la institucionalidad para con la industria? En general yo creo que bastante al debe, porque existen demasiadas incertezas y eso de alguna forma se ha reflejado en que en los últimos 6, 7 años la industria no ha tenido crecimiento y la inversión ha bajado, porque tenemos una serie de incertezas normativas que algunas dependen de la subsidiariedad de pesca, otros del Ministerio del Medio Ambiente. A eso se le sumamos toda la problemática que tenemos ya hace muchos años respecto a la ley de las Afkenche y las solicitudes desmesuradas de ENCO, que afortunadamente ha habido un cambio en la postura en general respecto a la ENCO. Antes fluía muy rápidamente, hoy día como que la sociedad se dio cuenta que es una pésima política pública. Entonces en general el marco regulatorio, la situación de la ENCO no ayudan, no ayudan. Nosotros ya desde el inicio de este gobierno que hemos estado impulsando, conversar, dialogar, pero la verdad que no ha sido difícil. Ahora hemos logrado establecer una mesa de trabajo en la subsidiariedad de pesca, donde nos vamos por una agenda corta, que son temas más bien administrativos, pero la verdad es que la industria necesita una visión de largo plazo y que hoy día no la tenemos. Hay campañas también que están en marcha y que han ido de una u otra manera agudizando su ánima adversión con la industria. Hay una campaña que se llama Patagones sin Salmoneras y sin Relocalización, que es un tema también ahí que está hoy día en tramitación, está en negociaciones. ¿Cómo sienten también ese escenario, esa actitud de ciertas ONG, de ciertas organizaciones que se han declarado abiertamente contrarias a la industria? Yo creo que es súper válido que haya gente que opine distinto y que tenga una edición distinta que nosotros. Lo importante es que lo hagan en forma honesta y que lo hagan sin información tergiversada, sin mitos. Por lo tanto, es obvio que tiene que haber gente que tiene que opinar contrario y que pueda ser contrario a la salud de la cultura. Eso no tenemos ningún problema con ello. Incluso con algunos de ellos, nosotros buscamos sentarnos a conversar y a ver si convergemos en algún tipo de acuerdo. Acá lo importante, porque estas posiciones como esa organización que son tan binarias, tan blanco y negro, yo creo que nos ayudan mucho la discusión. Porque el que salmonea sin relocalizaciones es como decir, destruyamos esta industria. Es una forma distinta de decirlo. Entonces, acá lo importante es poder tener la conversación de cómo compatibilizamos la conservación, el desarrollo económico y la oportunidad de las regiones de poder que sus habitantes tengan mejor calidad de vida. Porque si en definitiva cierta ONG quieren transformar toda la Patagonia chilena en un gran parque nacional, desde el punto de vista teórico suena maravilloso. Pero ¿qué pasa con la gente que vive en la Patagonia? ¿Qué pasa con el desarrollo humano que tenemos que tener de Puerto Montt al sur? Entonces, acá y en general en todas las cosas, no todo es blanco y negro. Acá hay otras tonalidades y eso es lo que nosotros buscamos. Bueno, nosotros solo ocupamos un poco más de 4.000 hectáreas en la Patagonia chilena con respecto a las 4 millones de hectáreas que están solicitadas, con respecto a las millones de hectáreas que hay en conservación. Entonces, yo creo que esa es la discusión que hay que tener. Más allá de que aquí fuera a la salmonera sin relocalización, yo creo que son eslogan que no aportan mucho la discusión y que son extremadamente radicales. Bien, perfecto. Vamos al PIB, este famoso Producto Interno Bruto que tiene variables regionales y que en los dos primeros trimestres de este año, Canaicen, ha sido adverso. Menos 9,7 el primer trimestre y menos 3,6 el segundo, donde la autoridad de turno señala que esto se debe fundamentalmente también a dificultades que ha tenido la industria, que es muy preponderante en el PIB desde el punto de vista regional. ¿Comparte ese criterio? ¿Es un problema exclusivo de la industria o hay una situación mayor, digamos, en estas dos cifras adversas en la región de Aysén? A ver, yo creo que las autoridades tienen que reflexionar, decir, probablemente parte importante de eso tiene que ver con que la industria ha estado estancada, pero la pregunta hay que serle por qué. ¿Y por qué las autoridades nos ayudan a que salgamos de ese estancamiento? Cuando en general las actitudes han sido muy negativas de parte del sector pesquino, de parte del medio ambiente, respecto a la industria. Entonces, esa es la verdadera actitud que tiene que tener la autoridad, es decir, cómo nosotros ayudamos y hacemos la vega correctamente para que las distintas actividades económicas ayuden a que Aysén crezca, y no solo a la sanmunicultura. Acá, Aysén, si bien es cierto, la actividad más importante es la sanmunicultura, lo importante es que la región de Aysén tenga una estructura de desarrollo económico, ojalá lo más balanceado posible, que si la sanmunicultura es lo más importante, hayan otras actividades, porque en caso que la sanmunicultura tenga un problema, no colapse la región tampoco. Entonces, desarrollar, por ejemplo, energías limpias, ojalá pudiera desarrollarse como en algún momento ocurrido, entiendo que ahora está avanzando en la minería, potenciar más la ganadería, nuevos cultivos. Entonces, ahí y la próxima semana, el viernes 18, tendremos un encuentro también nuevamente acá, donde queremos, en forma muy transversal, repensar cuál es la visión que queremos para Aysén, que Aysén deje de depender del aparato público. O sea, es muy poco razonable que una región tenga una independencia tan grande del aparato público, porque el aparato público en sí nos genera grandes beneficios económicos. El aparato público tiene que servir para que ayude a desarrollar buenas políticas públicas y que desarrolle condiciones para que actividades económicas se puedan desarrollar y hagan sustentable el desarrollo de Aysén. Esa es la labor que tienen que tener las autoridades, y no una labor indiferente y a ese hasta de ser hasta contrario a la inversión. Perfecto. Hay mucha gente que está pendiente de lo que pasa en la actividad salmonera porque tiene su trabajo, tiene una directa relación laboral, económica y social con la industria. ¿Cómo va a terminar el 2024 y qué se puede esperar del 2025? ¿Más certezas que incertidumbres para quienes trabajan fundamentalmente en la empresa, tanto laboralmente como los prestadores de servicios también, Arturo? ¿O vienen años complejos? No, la verdad es que este ha sido un año bastante plano, no solo por las condiciones internas, si también porque las condiciones externas en los principales mercados de la industria no han tenido el desarrollo que esperamos, entonces también ha habido una condición externa que no ha sido favorable, entonces hay un estancamiento, un año bastante malo en resultados de las empresas, pero eso pasa en el mundo empresarial, a veces hay buenos años, a veces hay malos años, pero en general de alguna forma esperamos que haya una recuperación de los mercados el próximo año, pero también esperamos una actitud distinta de la autoridad en torno a poder facilitar el desarrollo y que sea sustentable, si aquí nosotros no queremos que no nos regulen, no todo lo contrario, nosotros somos sobre regulados y tiene que existir fiscalización y tiene que existir respeto al medio ambiente, pero hagámoslo bien, hagámoslo bien y nosotros siempre estamos dispuestos a sentarnos a conversar con las autoridades regionales, con las autoridades nacionales, que nos ha costado mucho para poder tener un marco regulatorio que permita el desarrollo de largo plazo de la actividad. En general no veo grandes riesgos, pero sí lo que nosotros queremos es no pensar solo para el 25, sino que cómo proyectamos al 2050 la industria para que contribuya en forma importante al desarrollo de la región de Aysén. Hoy día Chile es el segundo productor, hace tiempo que se ha mantenido ahí, pero el factor competitividad cada vez deja menos espacio para errores. ¿Cómo estamos en esa variable, Arturo? Hemos ido perdiendo bastante competitividad, un poco producto de toda esta sobre regulación que tenemos, porque al final de cuentas muchas de las regulaciones se transforman en costos y a esas son innecesarios. Muchas veces los reguladores no miden las consecuencias. O sea, una buena regulación tiene que ayudar a mejorar la competitividad, lo cual no significa que sean permisivas, pero el regulador tiene que pensar que ciertas regulaciones tienen consecuencias negativas y en muchos de los casos en los últimos años han ido en el sentido contrario en términos de perder competitividad. Tenemos que regularla, es parte de los desafíos, porque hoy día somos el segundo productor, Noruega es el primero, Noruega tiene una regulación mucho más dinámica, mucho más moderna, mucho más ágil, tiene un Estado que conoce más la industria y que la apoya más y que la regula también. Y un poco esa es la actitud que nos gustaría tener del Estado y los futuros gobiernos. Hace mucho tiempo se viene discutiendo por qué no hay un mayor arraigo de las empresas en el territorio. Hay básicamente centros de cultivo, pero las plantas de proceso están en otras partes. ¿El factor energético sigue siendo hoy un obstáculo para que se pueda generar esa mayor arraigambre, Arturo? Yo creo que son varios los factores y hay que irlo atacando en forma sistémica. Yo creo que efectivamente el tema de energía es uno. Yo creo que también otro es la falta de mano de obra calificada. Otro es poder tener las condiciones para que sea atractivo a profesionales a venir a instalarse en la región. Otro es las limitaciones logísticas que existen. Entonces aquí no existe un solo factor, sino que son varios. Y esa es la importante discusión que tenemos que tener en la región. Cómo trabajamos en un acuerdo público-privado para esas brechas irlas reduciendo y que parte importante de la producción se procese acá, se despacha acá. Yo creo que un avance ya la ampliación que está haciendo un aeropuerto para que tenga un terminal de carga. Pero esa es la discusión que queremos tener en Aysén. Cómo en una alianza público-privada generamos las condiciones que permitan el desarrollo y que haya más valor de la salmonecultura acá en Aysén. Esos puentes ya se están tendiendo. Al menos ayer o antes de ayer hubo una firma de convenio con el CFT Estatal de Aysén y la OTIC de la Cámara Chilena de la Construcción. ¿Ustedes están disponibles también para generar más alianzas? ¿Precisamente la dirección que usted detalla? Sí, yo creo que lo del CFT lo celebramos desde que supimos que se dio a instalar en Aysén. Y hemos tenido una relación muy cercana. Hoy día el CFT tiene cuatro carreras relacionadas directamente con las necesidades que tenemos. Entonces, en vez de traer técnicos profesionales de otras regiones, el que salgan desde acá es un win-win para todos. Estamos, sí, nos gustaría avanzar con las universidades locales también. Nos ha costado mucho generar vínculos con la Universidad de Aysén. De hecho, la Universidad de Aysén no tiene ninguna carrera que esté relacionada con la Salmonicultura. Súper curioso. Y con todo, como lo hicimos ayer, colaborar con los liceos, con los institutos técnicos. Estamos juntos con la ONG Canales trabajando también en liceos técnicos. O sea, nosotros queremos generar la capacidad de que haya más talentos locales para que trabajen en la industria. Perfecto. Nos quedan cuatro minutos. ¿Qué te gustaría reflexionar pensando precisamente en el desafío que plantearon en este conversatorio? Pensar colaborativamente con las comunidades, con los actores locales, la Salmonicultura del 2050. Uno dice, usted queda tanto tiempo, pero es necesario establecer las bases y generar las certezas para poder llegar de buena manera a esa fecha. O sea, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves desde la Salmonicultura ese camino de 26 años que queda para llegar a ese destino que se ha trazado como un hito significativo para la industria también? Mira, yo en general soy optimista. Yo creo que acá hay que salir un poco de la ideología y generar una discusión súper abierta, muy transversal, de cómo somos capaces de generar un desarrollo para hacernos un nivel futuro y que a su vez cumpla con poder generar mejores condiciones de vida para Aysén. Y yo creo que es perfectamente posible. Y a su vez también que cumpla con los objetivos que haya conservación. El espacio que existe en la región de Aysén, en la región de Magallanes, son enormes. Por lo tanto, el desarrollo de la Salmonicultura está en Aysén y Magallanes. Por lo tanto, el intento de bloquear y restringir todo el espacio marítimo solo para conservación me parece que es una mala decisión. Yo creo que tiene que existir espacios de conservación, tiene que existir espacios donde pueda haber desarrollo de la agüicultura. Y no solo de los salmones, el futuro del mundo, la alimentación mundial va a ser en base a la agüicultura. Y con el enorme espacio marítimo que tenemos acá en la Patagonia, esa oportunidad no la podemos desaprovechar porque puede ser la oportunidad para que las regiones de Aysén y Magallanes, junto con otras actividades económicas, puedan realmente generar un desarrollo económico y social sustentable y de largo plazo sin necesariamente depender de la administración pública como fuente más importante de su desarrollo económico. Así que yo creo que esa excursión hay que tenerla. Hemos estado conversando con distintos actores importantes en esta región. Yo creo que en el seminario que vamos a tener, el 18, va a ser súper importante. Vienen importantes autoridades de gobierno. Van a estar los principales parlamentarios de la zona, las principales autoridades, los principales gremios. Y eso es relevante porque en la medida que existe esa conversación honesta, directa, vamos a generar un desarrollo de largo plazo para la región de Aysén. Perfecto. Con mucha sustentabilidad, que es el sello que también le quieren dar. Absolutamente. Si acá, sin duda, la industria ha hecho importantes avances, porque también este ha sido un proceso de aprendizaje. Es una industria que recién tiene 40 años. En el mundo tiene un poquito más. Y los noruegos partieron 4 o 5 años antes que nosotros, como los escoceses. Y todo me ido aprendiendo. Así que lo importante de esos aprendizajes es sacar las lecciones. Y hemos demostrado en los últimos años que los indicadores productivos son los mejores que tenemos, incluso mejores que los noruegos. Por lo tanto, existe un avance importante. También la relación con las comunidades es infinitamente más vinculada que lo que era hace 10, 15 años atrás. Estamos trabajando en un plan específico nosotros para Aysén para generar mayor vinculación. Hace 5 años atrás habían 20 probadores de Aysén. Hoy día hay más de 120. Tenemos vínculo con la CFT. Tenemos vínculo con Corp Aysén. O sea, hoy día estamos involucrados, pero muy fuertemente, en lo que debe ser el desarrollo de la región de Aysén. Perfecto. Pues así lo entiende también mucha gente que de una u otra manera tiene un vínculo con esta industria, a la cual le ha ido bien en nuestra región y que pretende, por supuesto, seguir en ese ritmo y compartiendo todo lo bueno y todo lo malo también que pueda venir con las comunidades, que es un sello que está caracterizando también a cada una de las empresas y al gremio durante los últimos años. Nos vamos. Le agradecemos a Arturo Clemen, presidente de Salmon Chile, por esta entrevista. A toda la red de emisoras que transmite en alianza con Radio 45 Sur. A la red Aysén Televisión, que nos permite llegar con señal de televisión hasta ustedes allá en Cochran, Chile Chico, Puerto Cisnes y Puerto Aysén. Y a Radio La Melincana, nuestra querida emisora en la comuna de Huaytecas. Muchas gracias y la próxima semana nos volvemos a poner en modo elecciones con entrevistas a las candidatas que hemos priorizado al Consejo Regional de Aysén. Buena semana, muchas gracias. Nos reencontramos en siete días más. Gracias. 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 Gracias.